Estoy muy contento, creo que para nosotros es un orgullo y un honor estar aquí en estos premios. Estamos haciendo un performance, estamos cantando una canción con Silvestre Langón, el Mentiroso. Qué más felicidad que estar aquí en Hollywood. Háblame de los ensayos, ¿cómo estuvieron? Súper, súper, súper. Mucha energía. Bueno, Silvestre, sabe, es un exponente del vallenato increíble. Siempre quisimos hacer una canción con él. Y bueno, esta canción, el Mentiroso, creo que resultó súper bien para los dos. Y fue una energía positiva. Ahí arriba en el escenario, candela. Fuego, fuego tremendo. ¿Quién metió más mentiras? Eso ya es una controversia entre nosotros tres. Bueno, la canción resultó. Resultó también para los hombres y para las parejas que nos están viendo en casa. La canción es mentiroso. Funcionó. ¿Quiénes son más mentirosos? ¿Los cubanos o los colombianos? Eso está un poco difícil. Todo el mundo ha dicho una mentira. Todo el mundo ha dicho una mentira. Entonces todos somos mentirosos de alguna forma u otra. ¿Y entre las mujeres y los hombres? Yo creo que los hombres. Sí, vamos a ser realistas. Los hombres somos más mentirosos. No, los hombres somos más mentirosos y no saben decir mentiras. Esa es la otra. Siempre se cogen la mentira a los hombres. Y como les gusta decir mentiras. Y siempre nos cogen. Bueno, las siguen diciendo, que es lo peor del caso. Es un vicio ya. Es un vicio. Bueno, pues muchísimas gracias. Estaremos escuchando el mentiroso en muy pocas horas aquí en los Latin America Music Awards. Y amigos, ya lo saben, no se lo pierdan. A las 7, 6 centro comenzando con la alfombra roja desde aquí, desde Hollywood, California. Es todo lo que tengo por ahora. Yo soy Mema Chig. Regreso con ustedes en los estudios.